Cuando compartimos sobre un buen libro nos acerca amigos y familiares, mejorando las relaciones humanas, enriqueciendo los contactos personales. La lectura facilita la recreación de la fantasía y el desarrollo de la creatividad. El lector durante la lectura recrea lo que el escritor ha creado para él. La lectura favorece el desarrollo de las virtudes morales siempre que seleccionemos los libros adecuados. Las lecturas promueven modelos para mirar o imitar y mientras que los modelos vivientes pasan, los protagonistas de los libros permanecen amos en nuestra memoria. La lectura potencia la formación estética y educa la sensibilidad estimulando las buenas emociones artísticas y los buenos sentimientos. Nos ayuda a conocernos mejor a nosotros mismos que a los demás.